Estoy aquí, en Ecatepec, para hablar de uno de los problemas que más nos duelen como mexicanos, el de los feminicidios. Hablaré con familiares de víctimas y con organizaciones que se han dedicado a combatirlo. Tiene que quedar claro que nuestro país ya no lo puede tolerar. En mi gobierno será prioridad nacional el combate al feminicidio. Ni una más, nunca más.